Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les vengo a recomendar una extensión que nos va a permitir hacer búsquedas en Google en diferentes localizaciones, países, idiomas ya sea que alguna vez hayan tenido pues la duda si se puede hacer esto, la necesidad de buscar alguna información algún resultado en otro idioma, en otro país, se habrán dado cuenta que el buscador de Google bueno no nos pone muy fácil las cosas, regularmente tendríamos que utilizar un VPN para cambiar nuestra ubicación y así poder tratar de buscar en Google esa información que necesitamos, la verdad que Google no nos pone muy fácil hacer esto pero bueno con la extensión que les traigo el día de hoy van a ver que es súper sencillo hacerlo y bueno antes de empezar ya saben suscríbanse al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y ya tenemos el súper gracias si gustan apoyarme de otra manera y bueno vamos a empezar en la descripción del video yo les voy a dejar la dirección de esta extensión para que ustedes la puedan instalar muy fácilmente se llama Google Search, EO Location and Language Change entonces bueno una vez que entremos a esta página simplemente le damos a obtener esta extensión la pueden instalar en cualquier navegador basado en Chromium ya saben Google Chrome, Microsoft Edge, etcétera todos los navegadores que estén basados en Chromium bueno la pueden utilizar le vamos a dar obtener le vamos a dar agregar extensión y esperamos a que se agregue una vez que se agregue va a aparecer esta lupita con el signo de ubicación y bueno por default quedan ocultas entonces vamos a ir aquí a la fichita esta de rompecabezas le vamos a dar clic y bueno le vamos a dar aquí en mostrar una vez que la tengamos ya tenemos todo listo simplemente le damos clic aquí no sé por qué no se abre bueno le podemos dar clic ahí al icono y opciones de extensión y nos va a abrir esta página por default le deberíamos de dar clic y se debería de abrir esta página y bueno aquí cómo funciona la extensión qué es lo que vamos a hacer esta página simplemente nos va a permitir habilitar o deshabilitar las localizaciones los lenguajes y los lenguajes que no queremos que aparezcan por default vienen activos algunos ahí vienen algunas opciones para buscar localizaciones y países entonces bueno aquí voy a habilitar nada más una para hacer una búsqueda rápida que va a ser la de Brasil déjenme la encuentro aquí Brasil en idioma portugués portugués Brasil y bueno vamos a este quitar el inglés vamos a quitar el español Spanish bueno la extensión aquí por ejemplo dice localización podemos seleccionar todos los países donde queremos hacer búsquedas ya dependiendo cada quien sus necesidades pueden seleccionar entre una gran lista de países en la segunda opción podemos seleccionar todos los idiomas en la que queremos hacer la búsqueda podemos hacerlos en inglés, en alemán, en arábico, etcétera ya dependiendo sus necesidades pueden habilitar o deshabilitar cuando lo habilitamos va a aparecer un menú en el buscador de Google donde nos van a aparecer estas opciones entonces todo lo que tengamos habilitado va a aparecer en ese menú tanto localizaciones como idiomas y la última opción son todos los idiomas todos los lenguajes que no queremos que el buscador haga búsquedas entonces todos los idiomas que tengamos aquí seleccionados los va a tratar de evitar en las búsquedas, en los resultados va a tratarlos de evitar entonces bueno una vez que ya tenemos seleccionado todo lo que queremos ya podemos cerrar esta ventanita y nos vamos a ir al buscador de Google aquí ya tengo una pequeña búsqueda de Brasil es nada más para la prueba ya cada quien hará sus pruebas con las opciones que crean necesarias entonces bueno una vez que instalamos la extensión aquí ya tengo yo el buscador abierto entonces todavía no aparece la opción pero bueno a un lado de la opción de herramientas aquí nos va a aparecer la opción de la extensión entonces bueno yo voy a recargar la página para que me aparezca entonces bueno una vez que ya la recargué me aparece esta opción que dice Location le vamos a dar clic y aquí nos van a aparecer todas las localizaciones que nosotros seleccionamos todos los lenguajes que seleccionamos y todos los lenguajes que queramos que evite en este caso yo tengo inglés y español entonces bueno si queremos agregar más también aquí le podemos dar en más en more y nos va a abrir la misma opción para que nosotros agreguemos seleccionemos o deseleccionemos opciones entonces bueno en mi caso voy a buscar que me busque en Brasil y que me busque en idioma portugués entonces cada vez que seleccionamos una opción se va a recargar la página y le voy a poner aquí que me evite el idioma español y ahora si yo si busco Brasil ya me va a tratar de buscar todo 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 lo que yo pueda encontrar en páginas brasileñas o en páginas muy cercas al idioma portugués entonces como pueden ver aquí no sé aquí me aparece una página Brasil 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 entonces me va a mostrar la mayoría de sitios la mayoría de ubicaciones que se acerquen más a Brasil o que se acerquen más al portugués en este caso pues va a tratar de buscar de mostrarme todas las opciones en brasileño o bueno en la ubicación de Brasil y en el idioma portugués como pueden ver es una extensión con opciones muy sencillas una extensión que es muy sencilla de utilizar muy fácil, muy práctica por si alguna vez habían tenido la duda si podían hacer búsquedas en otro idioma en otro país bueno con esta extensión lo pueden hacer muy fácil simplemente es ir seleccionando las diferentes opciones que queramos y bueno una recomendación eso sí para que tengan mejores resultados es buscar o hacer la búsqueda en el idioma que necesitan entonces bueno ahí creo que se complica un poquito más pero pues supongo que si alguien quiere buscar algo en alemán me imagino que pues estará estudiando alemán o tendrá algún indicio o la palabra en alemán entonces bueno utilizando el idioma que nosotros queremos buscar por ejemplo si quieren algo en japonés lo ideal sería que pusieran la búsqueda en japonés se pueden ir a algún traductor traducirlo en japonés por ejemplo pegarlo en google y ya nos va a buscar los resultados en japonés no es necesariamente pero bueno da mejores resultados de hecho le pueden poner la búsqueda en español y bueno con aquí las opciones necesarias marcadas bueno les va a hacer la búsqueda ahí más exacta pero bueno buscándolo en el idioma ahí sí se complica un poquito ya dependiendo cada quien pero bueno da mejores resultados pero bueno como pueden ver simplemente es habilitar o deshabilitar opciones y aquí igual agregar o quitar ubicaciones, lenguajes y lenguajes que no queremos que nos muestre pues así de fácil, así de sencillo espero que les sirva esta extensión básicamente esto sería todo por este video se me hizo muy curioso y bueno pienso que a alguien le va a servir a alguien estaba buscando esta opción en google sin tener que utilizar un VPN ya sea una extensión una aplicación de VPN o tratar de utilizar alguna página que a través de un VPN nos dé las opciones de búsqueda entonces bueno se vuelve más tedioso me imagino que es más sencillo de esta manera y bueno así tendrán menos problemas y harán sus búsquedas pues más directo y más fácil y bueno pues básicamente esto es todo por este video ya saben suscríbanse al canal den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y ya tenemos el super gracias si gustan apoyarme de otra manera y bueno nos estamos viendo en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!